buenos amigos bienvenidos a la parte 3 de Zelda Heroes of Kingdom en esta ocasión vamos a dirigirnos para el tercer santuario que es aquel que está allá ya lo marqué puede que me demore un poco en llegar pero vamos a tratar de cortar un poco para que no sea muy largo el gameplay vamos a ver en esta tercera parte voy a hacer algo que me he pedido un amigo Samuic que es usar el amigo para la verdad no sé que lo que nos dan los amigos estaba hablando un amigo ahí un amigo del grupo que en Brecht igual dan ciertas cosas me dan como más cosas los amigos pero acá como que solo dan barriles como que dijeron pero ya vamos a probar más después en esta al final de este vídeo semi luminosa vamos a pasar a través de esta cueva vamos a llegar allá donde están los vamos a pasar de esta cueva vamos a pasar de la otra parte que se llama goble y pet o algo así pedernal alita Estas piedras luminosas Semiluminosas la cosa Me acuerdo que hay más allá Eh, nos va a servir como Unas cobras bien oscuras Ok, aquí estoy Esta vez 90 Me acordaba, me la había agarrado Aquí estamos ya al otro lado Ok, aquí ya sé que hay que hacer Estos son los artefactos Sonan Algo así llaman Que estos hay que Bueno, vamos a hablar con este primero Las balsas que permiten cruzar al otro lado Están rotas Toca esperar por el momento Hasta ahora este era el mundo principal Donde De donde se transportaban Todo tipo de recursos Hasta el otro lado Ok, los artefactos son Son estas cosas Así como ventiladores Y para eso va a servir La batería que nos dieron Allá atrás Vamos a hacer una balsa Vamos a hacer una balsa Vamos a hacer una balsa Ok, vamos a hacer una balsa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Esto qué es? Vamos a ver... Se ha confirmado el funcionamiento del generador de artefactos. Los datos indican que hoy alcanzaremos nuestra cuota de producción de cápsulas. Ok. Está lo que... más o menos ahí. Este generador ahí. Es como diría Luca. Más o menos ahí le entendí. Es que quiere llegar hasta allá. Vamos a averiguarse después. Se necesita cuernos de golem. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Hoy! 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 Aquí no preparando porque vamos a parar la montaña. Está frío, así que no voy a necesitar comida. ¡Hoy! No sé si ya vengo. No sé si ya vengo. Ok, aquí viene lo bueno. Otro santuario. Ahí está. Ahí está. Parece que los reclutas y brigadas defienden el Jardín del Tiempo con total lealtad. Lamento enormemente que ahora sea una masa para Thielink. Pero ayudan, ayudan a esos bandidos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Bueno, aquí estamos ya en el santuario, lo más alto. Vamos a pasar esto y... para dejar esto guardado. Vamos a pasar por lo menos a este santuario. ¡Suscríbete! Aquí nos dan la habilidad para transportar. No me gusta esto. Vamos a pasar por lo menos a este santuario. Voy muy débil. Voy muy débil. ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a parar la puerta del tiempo. Bueno, está aquí yo este gameplay amigos. Gracias por verlo. ah no hombre falta hacerlo el Amiibo para el amigo ahí a Samuwi que me pidió bueno acá estamos complementando esta tercera parte vamos a abrir el Amiibo no lo quería abrir esto porque uso los Amiibo bien poco pero esta es una petición de un amigo y quiere ver qué función tienen los amigos o que me va a dar ahí en el juego así es que para eso lo estoy haciendo voy a probar este no sé si logre probar este porque tengo los dos pero voy a probar con este a ver qué me da bueno acá me encuentro estoy con la nintendo switch light acá está el amigo y no sé cómo hacerlo trabajar pero quiero ver se me hace que aquí con el este ok aquí está la posición del Amiibo ahora tengo que poner el Amiibo acá bueno después de un buen rato estar probando cómo se usa pero yo casi no he usado esto lo puse ahí y aparecieron con estas cosas que ven ahí son como sandías o flechas todo ese medio el Amiibo y cuando lo pongo otra vez dice que ya no lo puedo hacer por hoy me dice no puedo ser este amigo hoy o sea que en otro día me imagino que se puede usar y me va a dar cosas como eso pero alguien me dijo de que en precios de igual da barriles otras cosas y aquí da esto pero no sé a lo mejor más delante puede dar un traje o algo vamos a ver si este si da de hacer algo ves hay que ir a varias cosas ahí con el otro amigo me dio más cosas ya lo voy a recoger creo que espero haya aclarado ahí las dudas de Samu Week en lo que da me dieron todos esos tesorios entre los dos se ve que con el otro amigo me dio diferentes cosas y bueno eso es todo, nos vemos a la próxima